Tema número 4. ¿Cuáles son los principios en que se sustenta el PEI? Según Alvarado, el PEI se sustenta en dos principios fundamentales. Primero, el principio de acción comunitaria. Una preocupación permanente ha sido la de constituir una verdadera comunidad educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, solidaridad y equidad a las relaciones que se dan entre los estamentos e integrantes de la entidad y, sobre todo, comulgar ideales comunes. El sentido de comunidad no solo es condición para la formulación del PEI, es el sustento mismo de la educación. Segundo, el principio de acción participativa. La participación no solo es un derecho, sino también una obligación y una necesidad. La elaboración del PEI requiere del aporte creativo, crítico, entusiasta e innovador de todos los integrantes de la comunidad educativa. A partir de la participación y compromiso de los integrantes, se llegará a decisiones consensuadas que posibilitará el crecimiento de todos. Siguiendo las ideas del autor, dependiendo de las características de los integrantes de la comunidad educativa, se plantea tres niveles de participación. El primero es informativo, para buscar y ofrecer información. El segundo, consultivo, para pedir opinión o sugerencias. Y el tercero, decisional, para participar en la toma de decisiones.